Música Noticiero 9 salió a recorrer los diferentes comercios de la ciudad de Corrientes y por supuesto ya hay furor sobre todo el merchandising, el mercado que genera la selección argentina y por supuesto mucha gente ya se está preparando como hincha para vivir esa gran cita por supuesto Noticiero 9 dialogó con los comerciantes quienes nos explicaron cuáles son los pedidos que más hace la gente y nosotros obviamente esperando con ansia que el 18 de diciembre Messi nos pueda traer la Copa del Mundo Tengo una que tiene 5 metros, tengo a 5.000, que no pongo porque no me da el brote acá, esto y después tengo la de 2 metros más o menos y medio, tengo a 4.000 y la de 1 metro y medio tengo a 2.000 y tengo gorrita también de Argentina y pañuelitos a 1.000 pesos Pide la gente, viene, pregunta los precios Mucho, mucho, ayer tuvimos todo el día y vendimos Argentina y Boca y Racing Sí, mira, estamos teniendo gran variedad sobre lo que es del mundial estamos reponiendo porque nos hemos quedado, la verdad que se vendió muchísimo y estamos teniendo todo lo que sea del mundial, tanto sea las pelotas como tenemos también alcancías de las Copas del Mundo, los termos, vasitos, gran variedad de todo tenemos este termo Lumilagro que está a 14.000 pesos, de acero inoxidable, todo forrado tenemos los vasos térmicos que están 570, este también el termo Lumilagro que no es forrado pero está todo pintado, ese está a 11.000 pesos las botellitas térmicas que son de acero, esas están 3.700 los mates que son de vidrio, estos que son por ejemplo de vidrio, todo forrado, estos están a 630 este porongo que es de Argentina, que es para el mate Margo, estos están 670 y los vasitos térmicos, no térmicos, estos de plástico con tapita, todo forradito, estos están 370 pesos tenemos también Legos de Argentina con todos los jugadores y las figuritas que son el furor ahora con el álbum y eso los pechos de la camiseta estamos teniendo para chicos 2.500 del talle del 2 al 16 y después tenemos de 3.000 pesos del talle 1 al 6 ¿Vienen los chicos? ¿Vienen las mamás? Sí, vienen, están comprando de a poco, van yendo, va saliendo ¿Trabajas al contado únicamente? Al contado, sí, al contado, al contado o mercado pago Todo lo que sea el Martin Basing en cornetas, pulseritas, pintura para cara cornetas de distintos modelos que van de los 220, las pinturitas para cara las cornetas de 300 y pulseritas de 20 pesos Tenemos cosas de cotillón también con motivo de Argentina y lo están comprando, sí pero yo creo que como es el pedido más grande lo vamos a tener cerca de los partidos cuando se comience el mundial y más cuando Argentina gane partidos Bueno, por ejemplo acá hay algo como para ir para la costanera, ¿eh? A festejar los partidos, es una vincha paraguas Exactamente, este por ejemplo es un paraguas vincha o una vincha paraguas que está 1.700 pesos Ideal para ir a la costanera, ¿eh? Totalmente, uno se pone en la cabeza y totalmente para ir a festejar los triunfos, sí